El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, comienza el lunes 22 de marzo una visita oficial a China que concluirá el martes 23. En declaraciones previas a su viaje, el canciller ruso Sergei Lavrov destacó que los líderes y los ciudadanos de China y Rusia consideran que las relaciones entre ambas partes se encuentran en el mejor momento de su historia. Sobre ello además que la confianza mutua y el diálogo respetuoso entre los dos países deben servir como ejemplo para otras naciones. Este año se conmemora el vigésimo aniversario del Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa China-Rusia. Y Lavrov aseguró que el modelo de interacción entre ambas naciones está libre de todo obstáculo ideológico y que no está dirigido contra terceros países. La diplomacia gestiona las relaciones entre países y los países deben escucharse los unos a los otros y encontrar un equilibrio de intereses. Este es el valor principal que Rusia y China mantienen a la hora de implementar sus políticas diplomáticas. Las políticas de sanciones lanzadas por países occidentales contravienen la tendencia de la historia y el devenir de la historia no puede ser detenido.